¡Ah, caray! Esto es raro Uy, ¿qué pasó? ¿Es ese ruido? Un ruido raro Vale, no tengo piedra A ver, voy a mirar porque no me deja entrar Discord Sale como que no conecta Discord Ahora Ahora sí, ahora sí me sale Ahí voy a ver si entra Ahora sí, ahora sí entro Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo que no uses mayúsculas? No me grites, ¿eh? No me grites El único que grita es cuando yo quiera y solo yo Que quiera seguir usando mayúsculas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, tenemos que hablar Tenemos que hablar Pues a ver, no estamos hablando, ¿vale? A ver, dices, vamos a hablar, estamos hablando, ¿no? No creo que estamos aquí haciendo como un pájaro Vale, puede venir al muelle que acá hay piedra para que pueda recoger Ya que me está ahorrando su trabajo mientras pica Perfecto, gracias Voy, voy, voy Espérate que estoy aquí abajo Voy a subir A ver, ¿qué tengo aquí? En el coche Esto de carbón Espérate Antes de nada A ver, tengo a mano Sí, voy a hacer esto Una cosa rápida A la abajo Me voy a gastar En unas pocas antorchitas Y ya está Voy para abajo ¿Qué resto? Oye, oye, oye Ahora sí va fluido ¿Cuántos somos? ¿Ves cómo no es bedrock? ¿Ves cómo es que no es bedrock? Es por, por, por los de Java No, es que, es que Mateo dice que ha solucionado una cosita Ha echado a todos los de Java Por cierto Ha echado a los de los animales Lo de los, ah, no, no lo he dicho Por si no tuve tiempo Madre mía Hasta ver qué pasó ¿Y lo verificaste? Espera, por aquí no se sale, ¿verdad? Verifique el qué Que, o sea, en ese directo que tú dirigiste Ah, no, no, no No lo mire, no lo mire tampoco Cuidado antes que te, antes que se borre ese directo No, no te preocupes Sí, lo veré Lo veo de rápido Es que está ahí ¿Cuál fue? ¿El del sábado, no, creo? El viernes o el sábado Sí, no, sábado Muy fácil Nada más te entra y en algún momento Bueno, el día que estuve Creo que fue un sábado Sí, fue el sábado El puerto también se baja por la misma de escaleras, ¿no? Ajá Ah, digo, ¿qué es esto? Es un hueco Tiene un hueco No, es que ese hueco también me estaba picando Por eso te digo Ya, ya, no, no Está viendo que es un hueco nada más A ver, vamos a ver Ese puerto Ese puerto que da miedo con una cruz ahí arriba ¡Hostia, qué pasó! ¿Por qué me he pegado algo? Me pegó algo Y me bajó un montón ¿Qué ha pasado? Algo me está pegando Me está bajando Acabo de recibir un logro Algo me está disparando Y me va a matar Ay, ay, ay Estoy a punto de morir Corre Corre, corre, corre No veo nada Ah, mira, ya lo vi Ya lo vi Ahora lo corto Ya lo vi Ya lo vi Estaba escondido Ahí viene Un devastador de mierda O sea, te tengo una espada de diamante, ¿me ves? Sí, sí, te veo, te veo Te veo ahí ¿No lleva espectoral? ¿No lleva espectoral? Es que estaba en mina también Ah, vale Estaba haciendo de todo Ven, ven Acércate No, me voy a meter un casco Acércate Vale, lo tú hazlo, lo tú hazlo Espérate, espérate Bueno, tengo un espectoral lágrima Tengo un espectoral Toma Toma ¿Qué? ¿Qué? Ah, me estoy hundiendo Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué me hundí de golpe? Como que pesaba la armadura Sentí que me bajó de golpe la armadura ¿Qué ha hecho Mateo? Ha cambiado la gravedad de Minecraft Vale, ya estoy aquí Espérate Vale, mira este cofre Espérate Voy a volver a entrar Tengo Espérate Que me he dado cuenta de una cosa No, no quería que miera O sea, el muelle todavía no está El 100% No, pero espérate Que me escondo Mientras Para que no me ataquen Pero no me deja comer Pero si ya no hay más Ya hay más Anda al cofre Anda al cofre Que hay ahí Ya está, ya está A ver Bueno, pero Aunque no lo tengas terminado Ya veo el avance Está bien A ver, ¿dónde está el cofre? No ¿Cuál es el cofre de acá? Ahí hay piedra, señor Ahí lagueó No me deja abrir Sí, donde estoy yo No me deja abrir Puede ser Voy a seguir picando Ni puedo abrir menú Ni nada Estoy bloqueado Este muy está Este Si hay piedra Que no puedo agarrar nada Te estoy diciendo Que no está funcionando El Minecraft Igual que como otras veces El lagueo Pero si Tú estás Estaba halagando Que estaba viendo bien Sí, pero de pronto Ya ha vuelto otra vez Bajé Y ya Y empezó Metal Dragon se ha ido Metal Dragon se ha ido Y ahora va bien esto Voy a entrar y salir Bueno, estoy entrando otra vez Oye, pero estos devastadores Con un solo tiro Te quita un montón A ver A ver si ya se les flaqueó ¿Quién te fue? No, es que Sabes lo que pasa Mi querido Metal Que tú deberías conseguir Esto de las kills Y así tener más vida Yo tengo un corazón de más Entonces por eso Lancheta un poquito los monstruos No, no puedo No puedo ni abrir Ni nada No me deja hacer nada Vale, me voy Me voy Creo que soy yo Me alejo Me alejo No, pero es porque Tendrías que ser tú Tú también eres Como el Bedrock No tiene nada que ver ¿Qué dice aquí? Nuestra misión es pescar No, es que no eres tú Ahora de pronto apareció Un cofre en el aire Uy, empezamos otra vez No las mites para colocar bloques Ahí, he tenido bloques ¿Qué estaba haciendo? Y otra Y apareció dos Apareció dos Dos cofres en el aire Esto es divertido Después de todo Divertido porque Un horno volando No, eso Eso todavía no ha aparecido Yo solo veo Te veo a ti Encima del horno Y veo Dos cofres volando Vale Yo me voy Yo me voy Yo me voy Yo soy yo Párate Me voy Y se va a solucionar todo No, no creo Sí Sí ¿Cuándo vas a estar? Hostia, te vi correr como Flash Te vi correr como Flash Hasta fue de película esto Vale Te acogiste el cofre Espérate, espérate Voy a acercarme El de abajo El de abajo No, el de arriba Ahora sí Me deja Ahora sí me deja Agarra 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 la piedra Sí, sí Pero estás ahí Y pude abrir Mira Y ahora abre Abre de nuevo bien todo Y estás No, es que sí o yo Pero ¿Por qué tú? Si tú eres el que menos consume ¿Tú qué lo haces desde un móvil? Exacto Espera, yo igualmente le voy a bajar los chucks Los míos ¿A cuánto se puede ahora? Según él No, a 5 A 5 Nosotros es a 5 Pero bajaré igualmente a 5 por si acaso No O sea, es una regla establecida para nosotros Pues vaya Pateo la de mierda Eso es racismo Eso es racismo Oye, tú sabes Mira, te voy a contar algo Te voy a contar algo de las votaciones Tú sabes de que Como no ganaron los de Java Ahora han invitado más gente de Java, ¿no? He escuchado de la nueva gente que ahora hay He oído de lo de la gente Y lo del evento Y si va bien Pues estoy ahí Pero me refiero que ¿Qué tiene que ver eso? Que luego van a hacer otra vez una votación de eso Y ahora sí ya no vamos a ganar Pues somos menos de eso Va a haber más gente de Java Bueno, pues eso es hacer trampas Eso es usar Influencia No, aquí no se tiene otro nombre Oye, mira Mira lo que estaba haciendo Mientras esto está en tu directo Entra ahí Entra ahí ¿En esa cosa? Sí ¿Qué pasa ahí? ¿Es una cueva o qué es eso? No, es una bajada Que quiero ver si hago una bajada Hasta donde llegas De repente me encuentro una mina ¿En serio? Pero de paso estoy picando Pidiendo la pará A ver, a ver, te haré una pregunta ¿En serio es una bajada? Yo pensaba que era una subida Bueno, si voy hacia arriba Ya hay una subida Yo subo Yo subo abajo Tú subes abajo Y yo Yo bajo abajo Y subo arriba Exacto Bueno, pues me llevo las piedras Y La verdad que Me gusta ¿Sabes? Ese toque amarillo Que tiene en los lados De las manos Ah, lo que tengo yo ¿O quién? Sí Ah, pero es que eso representa Es como si salieran El poder Por las manos Ah Bueno, al menos es el defecto Que quería dar eso O es lo que intentó La persona Me dio una Vale, aléjate un poco Voy a volver a salir Y ahora te he ido Con el tema de Espérate, es que quiero cargar Un poco de tierra aquí abajo Porque quiero hacer algo Algo rápido No No, no vas a conseguir El logro Vete ¿Qué? ¿Qué logro? Que no quiero hacer ningún logro Creo que quiero sacar a tierra Ahora ya está ¿Para qué? Pues porque estoy harto De caerme en el agua Quiero pasar Por un mini puente acá Coño Pero no le puedes dar al espacio Y al control Que vas más rápido Que quiero un puente Que no me quiero Estar cayendo Qué manía Qué manía Coño Nada más digo eso Ya Venga, vamos para arriba Ahora con tu puente Ahora a mí me va Con un lag Qué puente Es un pequeño puente Que tampoco es el puente De San Francisco Este puente Pero este puente ¿Qué tiene que ver Con el diseño Que estoy haciendo? Es para poder cruzar De un lado al otro Mientras tanto Luego ya si se pone Otro puente Se pone O lo que sea Vale, dale Lo que voy a hacer Me vas a dar 64 de piedra Y voy a hacer Lo que te había pasado Por Discord Por privado A ver si me sale A ver Me das piedra Y ahora me pides piedra Me cago en la mano Voy para abajo No No No, no, no ¿No qué? ¿Qué tal? No es necesario Bueno Porque ya te traía la piedra Como supositorio Ojo Ok Ahora yo tengo La meta O sea Tú te estás yendo bien A ti Y ahora a mí Me está yendo pésimo Y ahora acaba de pasar Algo que no entendí Estaba en el puente Cruzando hacia 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 el templo Ese puente que hiciste Y volví a aparecer En el túnel Otra vez volví a aparecer Oye ¿Qué está pasando? Tengo miedo, ¿eh? Déjame salir De tu túnel Encantado Déjame salir Que tengo miedo Ya me dio miedo Oye ¿Qué? Oye No me dejan ni moverme Ah, bueno Yo sí me puedo mover Oye ¿Qué? ¿What? ¿Te imaginas ahora? ¿Te imaginas Que hubiera un lag tan mágico Que de pronto desaparece Mi templo Y tu cosa Y regresemos Antes de que empezáramos Todo esto? Agarro Me voy La verdad es que Agarro Voy a La verdad De verdad No lo quieras No me lo creo O sea Me acabo de dormir Y me acabo de ver Tu bendito puente Que quiero destruirlo Hacia rato No puedes estar quitado Está hechizado No Yo los deshechicé Pero volverá a aparecer Bueno Meta Quiero una pregunta Meta ¿Quién es Lolita? Alguien que se llame Lolita Hay una persona Que en tu disco Avisa cada vez Que hace directo Por eso te lo estoy preguntando Lolita Lolita Ah, Lolita Ah, perdón No había entendido Es un bot Es un bot Es un bot sexy Hostia Me estaba pensando Quién es Lolita Quién es Lolita Ah, sí Dije Es el bot Es el bot Es el bot Que avisa eso Vale Otra pregunta Mina es de Alexander Metal Bueno Yo a veces uso No No solo Metal Pongo Alexander Metal Dragon Otra vez No me abre el menú Otra vez Es que sabes Sabes lo que pasa Sabes lo que pasa He hablado con Wicked Para unirme a Wicked No sé A su mundo Y en vez que Wicked Me pase el link Tú me puedes De pasar el link ¿Cómo, cómo? El link ¿De qué link? ¿De qué? ¿De qué hablas el link? ¿Qué link habla? A ver ¿Qué link? El otro universo Para que yo me pueda Conectar Para Sí, pero Tienes que hablar con él Porque es su seguidor Me refiero Por eso He hablado con él Y me dice Que tú me debes de pasar El Ah, que me ha autorizado eso Le pregunto No te preocupes Sí Tengo que confirmar Que no me estés mintiendo Porque si te dejo entrar Te asesino ahí Te mando una captura Vale En privado En privación No En tu imaginación Oye Esto es mucha tecnología ¿Eh? Seguro que la sabes hacer Oye ¿Viste el último video Que te mandé por Discord? ¿Lo intento hacer eso O no quieres que lo intente? No he visto ningún video De ningún Discord No, del Discord De privado Te mandé algo O sea Aprovecha De la piedra que te daba No voy a desapplicar Metadragón Si no hay una desaprovecha Y anda avanzando Y luego picas Voy a picar más Porque no es nada Esta piedra Tengo que hacer mucha más ¿De todos picamos juntos? Haz lo que quieras Yo voy a intentar picar aquí Mi mina particular No No, mejor no pico Ya me acordé Porque tengo una misión muy importante Vale, tú tranquilo Yo me tomo con calma esto Como voy a picar El suelo de... Escúchame, es de verdad Ayer otra vez he vuelto a mirar TikTok Y me he quedado impresionado Con una cosa que se puede hacer en Minecraft A ver si lo puedo intentar hacer ¿Tienes un cubo en tus cofres? Para no gastar hierro Ni idea No me acuerdo de lo que tengo Porque con tantas series Ya no sé ni lo que tengo en cada uno Tendría que verlo A lo mejor sí No lo sé Ya ¿Sabes qué? Me he hecho un cubo Tenía que gastar hierro Vale, me digo una mina ¿Vale metal? Te lo miro ahora Ya que estoy aquí Antes de seguir picando No, ya me lo hice No te preocupes Igualmente lo busco Tengo curiosidad No, no puedo Ahora No, aquí no hay cubo A ver Duerme, duerme, please Duerme Voy a salir de acá abajo A conseguir lava Aquí no hay Bueno, sí sé que había cubo Pero no sé qué pasó al final ¿Dónde quedó? Comida, herramientas Sé que había Pero no sé qué ha pasado Herramientas Aquí no hay Metal, puedes dormir Estoy yendo No sé dónde están los cubos que había Porque sé que habían como dos Metal Por favor Duérmete niño Duérmete ya Que viene el hechicero Y te atacarás Hostia, ahora hice Un video sketch Para TikTok Donde me hago pasar por El hechicero Blade Supremo ¿Y cuál es ese hechicero? No existe No existe Es la mezcla de Blade El del cazavampiros Y el hechicero supremo Pero lo hice para hacer Cómo contestaría A un troll Cuando viene con gente A molestar Pero en esa versión mezclada Vale Cómo le contestaría a la gente Me ha gustado hacerlo Ha sido divertido Ok Necesito Ahora necesito una pregunta A ver, a ver, a ver ¿Dónde quiere ir a uno? Alguien Alguien me dice Que necesita una pregunta Entonces te la tengo que hacer yo No tú Sí Sí, necesito una pregunta Necesito una pregunta Sería Necesitas una respuesta Y me haces la pregunta No necesitas una respuesta Ok Necesito saber su respuesta De algo Que le quiero Uy, espérate Se me salió Uy, eso sonó raro ¿Qué se salió? No, mejor no quiero saberlo Vale Quiero saber Dónde quiere que haga una torre ¿Pero una torre? ¿Que aquí vas a hacer Las torres gemelas ¿O qué? Eh, fácil ¿Sabes? Hago una pirámide de ocho Depende de la distancia Que usted quiera De piedra Le pongo primero Primero le pongo lava Que va a caer justamente Con todo el contorno Solamente en el primer En el primer bloque De la pirámide Y luego encima de eso Nuevamente voy a tener que subir Y colocarle arriba del todo Agua De así forma una torre Pero ¿Dónde vas a hacer esto? Por eso le estoy preguntando ¿Usted cómo es el líder de la casa? Como usted es el dueño de la casa Y como usted está diseñando Las benditas murallas ¿Dónde quiere que coloque una torre? Pues al lado de la casa de Mateo Porque cuando la vayas a construir Mateo va a agarrar un avión Y va a venir diciendo Ala es grande Porque te quiere tanto Claro Y la verdad que lo has hecho Que lo has hecho tú Y vendrá en esa perspectiva Mateo no me quiere Por eso Estoy siendo sarcástico ¿No entendiste la referencia Capitán América? No Mateo ya te he dicho Mateo es el can conquistador Aparte que es morado El can conquistador No, no Va a venir con un avión Y va a decir Ala es grande Pero que no me crees Que Mateo es el can Del conquistador Y como también le hiciste Lo del cerdo Yo soy Atman Yo soy Atman Sí No, vas a ser muero Pero tú sigues siendo El hechicero Muerto man El superpoder Hacer que los muertos Vivan de nuevo A ver Si los muertos Vuelven a vivir Ya son gente viva Ya no son gente muerta Entonces ¿De qué te sirve Que estén vivos? Oye de verdad Los 5 chunks No me gusta ¿Sabes por qué? Porque hay a veces Que carga Y tengo que desconectar Y volver a conectar ¿Por qué? Tienes que conectar Y desconectar con 5 No, es que hay a veces Que no carga O sea Para que entiendas Estoy avanzando Y a veces no carga La textura Eso es lo malo De los 5 chunks Ah, sí, sí La verdad Yo no estoy acostumbrado Jugar con 5 Bueno Yo estoy contento Que ya que me pude Instalar el otro Java Funciona mejor Que el que tenía Y puedo poner Mejor los skins Eso me gusta Sí Yo estoy esperando Aunque tú me dirías No Estoy esperando Para cuando salga La nueva actualización Porque Prefiero comprar En esa versión Que yo sí sé Que se va a actualizar Pero prefiero comprarlo Este En ese preciso momento Bueno Bueno Yo a mi opinión No habrá ninguna diferencia Que lo compres ahora Que después Pero bueno No Yo te explico El por qué O sea No sé si lo vas a entender O sea Y yo Yo necesito Comprarlo En ese momento Porque Así Así voy a tener Este Un poquito más de tiempo De acá Para esperar De la compra O sea Estoy hablando De dinero Para que te olvide A todos Deja de hacer Yo que Uy Dejo Y no agarró Ni una sola piedra Porque está Lagueando Oye ¿Tú te acuerdas Dónde estaba Este sitio De nava La 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 Que ni de acuerdo No yo tampoco ¿Cuál? El que Nosotros De lava Sí 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 Necesito Solamente Un O sea Necesito Solamente Un cubo De lava Para hacer La torre No sé Si Porque como Yo fui a buscar Las últimas veces Necesito Solamente Un cubo Estoy pidiendo Al mundo Un cubo De lava Nada más Un cubito ¿Qué le cuesta Un cubo? Joder No estoy agarrando Ni una sola piedra Sí Porque lo dices Vale Dale Dale el escape Dale el escape Siempre sabes Que te vaya con lag A veces también Es bueno Darle el escape Como que Se te actualiza O sea Dale el escape Y a veces Ya le di el escape Y no Sigue igual No A mí Y de pronto Cuando termina El lag Aparecen Varias cosas Sí Sí O te Te transporta Para atrás Sí Eso Eso me lo ha hecho Hace un rato Lo que te dije De lo del túnel Aquí hay Mucha Más Metal No Metal ¿Y ahora Dónde Consigo Lava? Metal ¿Qué has hecho? ¿Has ido allá Donde te dije? Sí Esa lava La traje Cuando estábamos Haciendo aquello Del portal O se te ha olvidado Ves que fui yo Solo Cuando tú no estabas Y la fui a buscar Y la dejé A ella Gracias Metal Por tu colaboro Pero soy un estúpido Metal ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pregunto Tenemos Escúchame Tenemos un portal Del nether Que por la altura Se está ¿Me entiendes, no? Yo buscando el lava Y diciendo ¡Dónde hay lava! Ah, pues te metes Al nether ¿No? Sí, pueden ver Claro ¿Y cómo están los nether? Cojo el lava ¿Todavía te aman? Dos piglins Esos ¿Todavía te quieren? Oye, que rápido Agarre piedra Metal Hay una parte Que sé Que sé Que no puedo ver Tu directo Si es que A mí me va bien O sea Cuando a ti te va bien A mí me va mal Cuando a ti te va mal A mí me va bien ¿Por qué? No lo sé Yo estoy contento Porque ahora Me va más fluido El tema Del internet Porque cambié El cableado Por uno De alta velocidad El cable Y ahora El internet Ah, muy bien Yo tenía problemas De internet Porque acá El No sé si has escuchado De Movistar Pero bueno No, a ver Yo me he dado cuenta Que creo que el internet Si lo tenía bien Lo que pasa Que el cable Que tenía De media Para media velocidad No me daba Todo el ancho Entonces ahora puse El cable Bueno, bueno Y ese si me está dando Más el ancho De banda Pero lo de Fortnite Todavía no sé Si se va a solucionar Con esto Sé que me ha solucionado Mejoras Mejoras Si tengo Con el cable Pero El Fortnite Ya veremos Que pasa Y ahora un montón De cosas Fluyen más rápido Con las dos máquinas Un montón Sí, sí ¿Sabes dónde Me va a gustar La torre Ponerla? En la casa De Mateo Al lado No, al lado De mi excavadora Ahí lo he dicho Ah, la 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 torre petrolífera Esta No, tú le dijiste Escavadora Petrolera Ni tú Ni yo La usamos Eso es lamentable O sea Es que mira Yo te voy a decir Sinceramente Yo nunca usé Nada de estas cosas En ninguna parte Pero es necesario Para avanzar Puede Pero yo Nada más uso Lo clásico Ok, ok Mira Te voy a dar Una curiosidad Te voy a decir Una curiosidad Te voy a decir Una curiosidad He estado Aplanando un poco Ya Espérate Que me vuelve a salir Porque no me cargan los chum Me salgo por el A Y por los chum Por eso me estoy saliendo Y poniendo conecta A un ladito Y luego desapareciste Sí, sí, sí O sea Estoy entrando a tu mundo Y todo lo veo blanco O sea No, no, no puedo No, no es mi mundo Es el mundo de De Mateo A mí no me echan el culpable Nuestro territorio Nuestro territorio Y tengo otra etiqueta O de repente Será la venganza De Mateo Que ha ido a matar A todos los animales Y no te ha dicho No, no No quiero que haya Ninguno La venganza Es porque votamos En el de eso Y no nos puso En la white list Oye, pero Verdad Hablando de la white list Oye Hasta que Ayer Oye Oye Ayer Este Hasta que Ponle Mateo Pero ¿Por qué no me dices Que es el java Y lo pones mayúsculas? O sea ¿Qué te pasa? Se supone Que si no es java O verlo O sea ¿Para qué quieres Que le ponga Miri Y que le diga Java o verlo Yo no tengo la culpa O sea Si es lo otro ¿Por qué no? No te haces problema Bueno Yo por eso Cuando él también ha preguntado ¿Pero qué es java o verlo? Que lo puso ahí Y yo le dije A ver Mateo Del tiempo que estoy De toda la vida Allá sé que hay gente Que no te vas a acordar Pero al menos Conmigo El Metal Dragon Gigante de nombre Siempre Bell Rock Ha sido Java jamás Lo he usado En ninguna serie No es difícil Recordar No es difícil Recordar Para mí Está claro Ver a Que lo merece A Mateo Participar Pero con el java No he dicho Que no Que no lo tenga Para usarlo En otras cosas Que se me hace raro Verlo O sea De toda la vida He usado el bedrock Desde que llegué No me digas Si java o bedrock Coño Pero Mateo Mateo Siempre me ha dicho Que tenía Intensión De hace años De que toda la serie No quería ser En java Yo lo digo En modo cariñoso Pero Coño Que siempre he usado Bedrock Dime tú Cuando he usado Un java Pero digo Que estando con él Mira Yo te voy a decir algo Yo era full java Antes Era full java Pero como siempre Yo tenía problemas No señor Yo era full java De verdad No le miento No, no Pero yo empecé Con java Y hice dos series Con java Pero no Yo participé Mira No, pero Párate Metal, metal A ver Te quiero explicar Mi vida Es fácil Mira Yo jugaba A java Toda mi vida He tenido micrass Pero siempre No sé por qué Mi micrass He desinstalado Ocurría algo Si no era así Jugaba De las aplicaciones Que hay ahí De mentira De micrass Jugaba micrass Por ahí Hasta que un compañero Me enseñó A instalarme El micrass Gratis Por celular Y ahí conocía A todo el mundo Y ahí Y yo siempre tenía La ilusión De jugar con gente Y llega la casualidad De que Un día Entro a Twitch Y digo A ver Quiero 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 ver Un directo De alguien Me sale un calvo Con barba Y ese calvo Con barba Era Roalos Roalos se llamaba Y él Me permite Entrar a su mundo Y tú dirás Wow Quien será Entré Y estaba Psicotron Visa Mateo Y yo por supuesto David Y también había una chica Que ahorita no me logro acordar Pero que también estaba A veces aquí En la serie De Mateo Ya Qué raro Encontrar a una chica La última Que me acuerdo Es de Grace Y de Mel Sí, sí De Grace Algún directo Lo he visto Pero pocas veces Veo que hace directo No Si hace directo Si no Lo hace directo En las noches Cuando tú estás durmiendo Ella hace directo Pues Yo siento Que Mientras Metacragón Duerme No, pero yo he estado Algunos de sus directos Pero veo que A veces No es de hacer muchos directos Muchos, muchos ¿Sabes que me da Cuales Esa es Sabes que nunca le voy a preguntar Qué fue de tu relación Con Gonzalo Cire Nunca le voy a preguntar ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con el Gonzalo Cire? ¿Quién era Gonzalo? Gonzalo era una persona de rojo Que nunca lo conociste Se inició mi vida De ser streamer Nunca lo vas a acordar Fue mi referente No, no No me acuerdo quién es A lo mejor Oye Metal ¿Por qué estás De un honor en nivel 3? Nivel 3 Porque soy poderoso ¿Y qué más quieres? ¿Envidia? ¿Envidia? Pero Metal O sea Yo soy No sé si estás dando cuenta Tú eres el El que peor está Y luego sigo yo O sea Es cuestión de mía De niveles O sea Y lo vas a alcanzar No me alcances ¿Por qué? Yo no te alcanzo Yo trabajo nada más A mí no me importan Estos niveles Yo trabajo A ver A ver A mí me dicen Mateo Los skills Esto de aumento de nivel Y yo digo Me importa un huevo Yo no vengo a picar A construir Y a matar Y a comer Oye Metal Tú sabes que si logras Tener Algunos De esos logros Podrías tener cosas Hechizadas Y todo ¿No? Tú sabes que Como tú eres Un poquito Que quieres hacer El papel De hechicero Te conviene Avanzar Digo ¿No? Mira Y si no Me traigo otra vez Al rey Ya aquí Ya está Ya toma por culo La magia La varita La varita El hermano Gemelo Del hechicero Que es guerrero Que es guerrero Nada más Y con una espada Se conforma Y se murió A ver ¿Cómo voy? A ver Déjame ver Ya he quitado mucha Ya casi Estoy a punto No te preocupes Estoy picando Y a mí me sale Ahora Recién Han salido Las Estudas Yo estoy a punto De La torre Va a estar al lado De mi casa Un poquito ¿Qué te parece? Vale ¿Está bien o está bien? A ver No sé si mi idea No sé si una vez Lo has visto En internet A ver A ver ¿Qué te he dicho yo Acerca de mi torre? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Como las torres gemelas? No Pero la torre La torre La torre O sea Yo no voy a poner O sea Voy a poner poca piedra Para que me entiendas Poquita piedra voy a poner Solamente voy a hacer Una pirámide de ocho O sea De ocho Pa 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 Pero bien 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 arriba Y La misma lava Y la misma piedra Me lo van a colocar O sea Y esa pirámide Que dices tu torre Que será para los sacrificios Para que matemos gente Digo No Si no para un poquito Quiero probar A ver si es verdad Eso del ticto Y si no es verdad Lo mato Ah O sea Ah Quieres A ver A ver Creo que ya sé Igualito Ya creo que ya sé Cuál es O sea Te subes Haces Haces una forma Una pirámide Más o menos Medianita En el aire Le tiras la lava Y luego el agua Y ya se formará También lo largo ¿No? ¿Te refieres a eso? Sí Quiero ver Para ver Si eso Podría ser Para las torres De la muralla También Que lo podríamos hacer Mira mira Esto es Para no saber Yo lo había visto Este vídeo No lo he probado todavía Y mira que tienes razón O sea Es una cosa tan sencilla Es una cosa tan sencilla Que nunca se me ocurrió Meta no te preocupes Yo lo voy a probar Por ti ¿Qué te parece? Bien Las veces que hubiera Construido una Una torre de ese estilo Así de rápido Meta dragón no Yo lo voy a hacer De manera clásica Picando No bueno A ver Dependiendo Tú sabes que Mira tú sabes Que todo lo que tú Estás haciendo Se podría ahorrar Perfectamente Si tuviéramos Un montón Solamente de cubos De lava Y lo único Que hacemos Es colocar En cada cubo De O sea Ponemos Una fila De piedra Y en cada uno Le ponemos Agua O sea Le ponemos Este lava Y luego subimos Una helera más Y todo lo colocamos Este Agua Y ya tendríamos Toda una muralla Completa De piedra Y sin picar Absolutamente nada Ah pero Para poner la lava Y eso se hace Más lento Que si pusieras La piedra Claro que no No es lo mismo Hacer esa torre Que dices tú Que si es Hacerlo rápido ¿Qué hacer? No Para mí es facilito ¿Sabes por qué? Porque tú te vas al nether Mira tú te vas al nether Te vas al nether Nada más Y por ejemplo Puedes tener Hasta Hasta 10 Cubos De Para recoger eso Entonces Al tener ya los 10 cubos Lo único que hay es recoger Toda la lava 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 Y como ahí El nether El nether Es infinito Entonces Este Entonces ya Uy no Metal No voy a tener que ir Para almorzar Siempre Siempre con 100 En la misma hora Casi directo De Olcra Siempre te copiamos Pero yo quería Construir la muralla ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? No te entendí nada ¿Quién está aquí? ¿Quién? No bien encontré hierro Tengo que almorzar Ah almorzar Vale vale Amuerta Sí Espérate Hostia Encontré más hierro Voy a volver rápido ¿Vale? Encontré más hierro Voy a volver a Vale vale Ah vale Te quería comentar lo último Y luego Y luego después Este Te lo digo He estado He estado Aplanando la parte de abajo Donde has visto Lo del tema De De el muelle Un poquito La parte de tierra De la parte De la montaña Y ha sido raro Después de excavarnos No sé cuántos bloques Me ha entregado Dos diamantes Ya ¿Y eso? Me ha entregado Cinco menas de hierro O sea Así solito Sí Yo pedí ¿Qué te parece? Está muy bien Oye Sí Me dio una mina Y me ha vuelto a matar De lo que dices De Wicked Para que Entonces te voy a dar acceso Wicked ahora No va a entrar Porque Bueno Lo dijo en el directo También Dice enfermo Sí Cayó de Cayó de Covid No sé si había estado Anteriormente Pero su esposa Sí volvió a caer O algo así Y él Bueno Compartieron El amor No hay problema Mucho No sé En qué rápido Se recuperan Y todo ese tema Es una relación Vale Termino de aplanar acá Y tú sigues picando ¿Vale? O sea Yo ya estaba Hace una hora Ya Vale Escúchame Escúchame Voy a Voy a ir Este A comer Espera Termino de aquí De aplanar un poco Esto Para hacer la torre Pero ya te di la piedra O sea Estaba picando piedra O sea Cuando has estado Matando zombies Estaba picando piedra Estaba moviéndolo de abajo Entonces yo ya creo Que he estado Un buen tiempo En un gran Yo voy a volver Si tú sigues acá Vuelvo Si no sigues No vuelvo No sé Ahora depende Del horario Pero ya te digo Que ya tengo piedra Con la tuya Con lo que Terminé ahora Nada más que voy a recoger La cama Por si hay que dormir ¿Dónde la dejé? Creo que la dejé En una muralla ¿Verdad? Cerca a mi casa Lo dejaste Vale En una muralla Entonces Vale Voy a buscar Por eso Pero una muralla Que está a lo lejos De mi casa O sea De la entrada De la calle De mi casa Vale Voy para allá Te voy a poner Aquí Sí Voy para arriba Para que poner más Entonces Vale Cuidado que hay un creeper Por ahí Sí Con pesa Ah no Ah Cago tu madre ¿No? Bueno no importa La toma por culo No voy a ir a buscar Hostia me traje el hierro Debería haberlo traído Me acabas de pegar Uno de esos detalles Se me ha olvidado Que esto estaba fuerte Se me está repitiendo Otro de los sonidos Antiguos Tengo que separarlo Del nuevo Oye Se ha visto doble Sí Sí Tengo que averiguar Porque se está A lo mejor Es porque tengo Los dos tipos de bots Pero tengo que averiguar Cuál es cuál Sí Sí Lo has visto tu cama Ya Ahí te dejo ¿Vale? Sí Puede ir a En silencio Cuando te salga Del Discord Eso merecerá venganza Y si te viene A uno a hablar Es porque O sea Porque 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 te van a convencer Otra vez Que juegues en Java ¿Vale? Realmente te digo Es cual No Yo la serie La empecé en Bedrock Y mientras se haga en Bedrock La jugaré en Bedrock ¿Vale? Cuando Mateo haga una en Java Pues tal vez se haré en Java Venga Vámonos para allá Me voy a llevar la cama No No Cabe en tu puta Bueno, ven acá Ya No tengo espacio Genial Voy a tirar algo Ah, mira Dejo la madera Bueno, tiro la madera Toma por culo Tampoco Ni por falta de madera O sea Hostia Pero ya no tengo más picos ¿Eh? Me olvido traer Por si tengo que picar algo Me refiero Por si me equivoco Bueno, vamos a subir por acá Para acá No dejo la cama abajo Porque ya ven que luego aparece algo por ahí Y ya no te deja dormir Voy a hacer otra escalera Por este lado Que ya se quede fija la escalera O sea, le pondremos bien la escalera Pero ya quede fija No sé A ver De este lado pondremos La escalera, ¿verdad? Porque, a ver Si, si Ponemos aquí La escalera No me deja ahí No llego Ahí Ya llegó Ya llegó Voy a gastar más piedra ¡Ah! Guilipollas Mierda Bueno, ya Ahora la No Soy gilipollas Ya estaba bien Mierda No me va a dejar Vale, ahí está Hostia, no No me va a dejar Voy a tener que ponerlo No, tampoco Es que está muy alto Este Este es lo que me va a joder Esta parte Estas partes Son las más altas De las murallas Porque las otras No son tan altas Aquí sí Más para allá Creo que será Medianita la muralla Pero Voy a tener que tirar Me voy a perder vida Bueno, ahí voy ¡Ah! ¡Pala! ¡Ay, qué dolor! Voy a comer zanahoria Vale Vamos a hacer una escalerita Bueno No llego Hola, Mateo ¿Qué tal? Bienvenido Aquí estábamos criticándote Es broma Con mucho cariño A ver Esto lo vamos a hacer así Ah, ya me equivoqué Ya me equivoqué Ya gasté piedra Y no me traje suficiente pico Mierda Y gracias por solucionar esto Jejeje Para poder entrar Me refiero Ah, aquí nuestras tonterías Para hacer un poco A ver, espérate No, no voy a llegar Voy a subirme Súbete Voy a agarrar la piedra Voy a subirme de nuevo Esta muralla Nos va a tardar un poco O sea Estamos haciendo Toda la parte de abajo La parte de medio templo La otra casa Que tiene Que tiene ¿Cómo se llama? Gabri Pero mi parte principal Donde tengo que dormir yo Encima de la pirámide O sea Mi casa como tal Ahí encima de la pirámide No la termino No la termino Ni a Dios ¿Viste? Lo de los nuevos Sí Ojalá que vaya bien Y vamos a Voy a estar ahí En el evento No sé Que es como un evento De bienvenida Pero eso ¿Dónde lo van a hacer? Es lo que no entendí ¿En qué punto va a ser? ¿En tu casa Que estás por ahí? ¿O dónde? O no sé Si lo leí Eso No estoy seguro Voy a ir subiendo Porque En el spawn Hostia El spawn Creo que yo estoy Un poco cerca Del spawn No me acuerdo En qué dirección estaba Luego haré memoria Me acuerdo Porque Cuando me fui del spawn Si es el mismo Donde aparecí Caminé Encontré la montaña Y luego ya dije Ah, ya me quedo aquí Porque no encontré Ningún pueblo Si no me apodero del pueblo Y a partir de aquí Todo Vamos a hacer así Porque tengo que hacer Una escalera acá 12 nuevas personas Y 10 de ellas Streamers Ah, ponía hasta bien Oye, qué guay Qué guay, qué guay No sé quién sean Porque no mire los nombres Si están ahí Pero bueno Los vamos a conocer Estoy equivocando Ah, pero puedo bajar No, si bajo llego Voy a bajarme Y no me pego No me pego Espérate que tengo Que poner la cama Porque si me pasa algo Ahora sí aparecerá En el respawn Y ahora no quiero conocerlo Ahí está Vale, ya está Me voy para arriba No Momento que ha pasado aquí Ah, vale Que lo hice así La escalera un poco rara Venga, va Ahora ponemos la cama ¿Dónde estaba la cama? Por si me pasa algo Y aquí no hay seguro Mateo no paga seguro De caída No paga seguro Pero no tiene No tiene No tiene Tiene muchos poderes Pero no tiene dinero Bueno, todos estamos igual Jóvenes o adultos A ver Vamos a bajar esto Vamos a seguir acá Bueno, vamos a hacerlo Como lo estaba haciendo O sea, ya estamos llegando A la zona Donde tenemos Nuestros árboles Giraremos Ya casi estamos cerca De terminar Hoy no sé si lo terminaré Pero ya Ya, ya casi El muro le pondremos cositas Para adornarlo No sé Cosillas Cosillas Pero te voy a rellenar Primero esta parte Porque no No me salen aquí Las cuentas A ver El muro no lo hacemos En cocinado Porque para encontrar Todo el carbón Y esto en este caso Este super muro No Si lo hiciéramos en creativo Te ponemos lo que quieras Pero no Vamos a ponerlo todo en piedra Para hacerlo rústico Y luego Si pondremos cosas cocinadas Para hacer No sé Algo bonito El muro No sé Ya veremos Con calma Porque nos falta mucho Yo quiero terminar mi casa ¿Qué pasó? A ver Vale Esto aquí Vamos bien Tranquilitos Tranquila Vale Me tenía que dejar ese hierro allá Cocinando Aquí lo llevo A los tontos Vale Ya se llego No No llego ahí No, no llego Vale Ahora sí Espérate que luego Empiece a poner automáticamente No, ahora sí lo noto más fluido Digo porque ahora las máquinas No se sienten tan ahogadas En el sentido de que El internet no pasaba al completo Yo creo que iba como en un 80% El internet Porque tampoco estaba tan mal Pero con el cable nuevo De alta velocidad Respeta más la velocidad Que tengo Eso mola Me mola Me mola Me mola Estoy construyendo a lo tonto Hay que hacerlo rápido Pa, 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 pa Eso Eh ¿Qué pasó? Baja, baja Pa Ojalá cuando juguemos también al roleplay Que estamos haciendo con Wicked también Este cambio que hice También haga fluir más rápido La carga de algunas cosas del GTA Vale Ojalá Mira Incluso las cosas del Minecraft Que le he dejado tal como está Fluye más Fluye más la carga de ciertas cosas Bueno, menos cuando el servidor tiene la... Eso ya no... Eso ya no... Ni es culpa mía ni del internet Y eso en cualquier serie Esta parte es como la más fácil del mundo Porque la que empecé desde arriba Haciendo los bordes Las veces que no me he caído de ahí Uy, uy, uy Que me voy a caer Faltará meter también antorchas por aquí Para que se alejen más los monstruos Y bla, bla ¿Qué hora es? Son las 8 y 26 Bueno Supongo que vamos a estar más metiendo piedra que otra cosa Entonces Yo creo que esta parte del directo La estaremos haciendo puro aquí Esta vez así No se me va a hacer empezar mi parte de casa-templo De la parte alta de mi pirámide A ver A ver, un momentito A ver que subo un momento los chupes Para que a ver si cargue y lo vean A ver Luego los volvemos a bajar A ver, déjame Creo, ¿eh? No sé si cargará igual Lo subo un momento Lo subo a 50 A ver Y lo subo un momento acá Se verá No carga, ¿verdad? No, claro No, no No, no carga Bueno, no importa Lo regresamos Yo pensaba que se vería A ver Yo pensaba que se vería Pero no, no, no se ve Bueno, pues lo bajamos Yo soy rebelde Lo pongo a 6 Perdón No, a 6 dije Ahí es, a 6 Uy, 6 de noche Y luego vienen monstruos feos No, es broma Ruishkashke ¿Ruishkashke de qué? ¿Escava? Uy, me quedé con Ártalo A ver Aquí lo que voy a hacer Espérate Lo voy a empezar desde ahí Y en la que me voy acercando Ya me bajaré Ese hueco habrá que poner La muralla interior Aquí ese hueco Aquí no, ¿eh? Esto no es un hueco Habrá que poner un hueco De muralla interior Que es donde está el portal Con esa bandera Vale, vamos a hacer así Espérate, espérate Esta la puedo hacer normal Así Espera, que no me caiga Y ahí vienen los zombies Los creepers Que hay que meter más antorchas O sea, si ahora de pronto aumento los chucks Así por los huevos Todos se van a laguear en el server Si lo pongo en 70 Todos mueren Mira, mira, mira Es que se Mira, se generan Hay bichos Faltan Faltan luces Vale, ahora Espérate Allá para acá Allá para acá Aquí iremos un poquito más Espacio Ah, ya se hizo de día ¿No? Sí, sí, ya se hizo de día Alguien durmió Eso de la cama Que uno duerma Va muy bien Yo me lo he puesto ya En nuestros servidores Y supongo que también Lo pondremos en mi serie No sé Puede que sí Puede que sí Puede que no No lo sé Ya veremos Es que quiero hacer Un equilibrio de mods Y ya tengo bien definido Lo que va a ir Por eso va a ser El multiverse LAN ¿Qué va a pasar Si hago el multiverse LAN? No sé cuándo termine Y los que vayan a estar Va a estar muy limitado ¿Quién es? El que no esté Que falle una de las normas Que tendremos de asistencia Va a tener problemas Como el extreme cosplay Digo, el extreme cosplay El extreme Minecraft que hicieron Que aparece el pichu Y eso Tomaremos esa opción Que me hace interesante Para castigar al que No ha hecho lo mínimo Y digo lo mínimo ¿Vale? Nada más digo lo mínimo No puedo Sí Me deja ¿Cuántas antorches me quedan? Ocho Estoy confundido Es claro Es que la bajada Se ve igual de piedra Y me confunde la vista Pero Nos vamos allá Espera, no Me llevo Me llevo la cosa Voy a subir Como te caigas Me cago en tu madre Vamos allá Ven, ya hemos hecho Una parte de la muralla Ya está más rápido Mientras tanto Lo que voy a hacer Un momentito Voy a apagar ¿Cómo se muteaba esto? Bueno A ver Voy a colgar el Discord Nada más Nada más lo cuelgo Para que no se me junte Aquí Vale Voy a llevar para allá La cama A ver Ahora tocará Este lado del muro ¿Cuántas piedras tenemos? Sí, sí Llega Vale Allá hay animalitos Desde luego Con calma Agarramos más No sé qué habrá pasado Un respawn Un kilo Como le llamen Estas cosas Pero Sí Se murieron Vale Más para allá Pondremos otra Otra escalera A ver La escalera La pondremos En la zona Del bosque De Cuidado Una acá Empecemos por Vale Mierda Tenía que haber bajado Por ahí Voy a bajar Por allá otra vez Ah, espera La cama La cama La pongo aquí Porque así me acordaré La bajada La matriz Pasado La cama Uy, uy, uy Aquí hay magia Ese puente No sé quién lo hizo Pero vamos a hacer Más bonito En ese sentido Pondremos allá Más bonito Claro, la bajada La podía haber puesto aquí Bueno, no importa Este lado Este lado La muralla Es mucho más alta Pero es que casi Pero es que casi Todos están a la misma altura Menos por esa zona Pero de todo este lado Todo es la misma altura Entonces hay zonas Que por el suelo Se ve más grande O más grande Vamos a poner piedra Por ahora No sabemos Dónde van a ir Las una o dos Puertas principales De muralla Por ahora Lo tapamos todo Y luego Si sobra piedra Pues sobro Ah, pero aquí Me subo hasta donde pueda Vale, ok Voy a para abajo Tiene que ir a buscar pico Esto no puede ser Bueno, las esquinas Son las más Ay, me equivoqué A ver Ah, pues desde aquí Ahí está Ya tenemos la esquina Me voy a bajar aquí Vale Ya tenemos La esquina Terminadita Esta es la fase Vale Ahora sí Esto es una recta Ah Todavía falta Todo este trozo Mierda No hemos hecho El contorno De la parte de abajo Vale, vale Tranquilo Acá vemos este lado Espera, no, no, no Rellenemos A ver Hasta dónde Hay que ir más para allá Entonces Hay que seguir Haciendo así Vale Que no sé Dónde está la esquina Es más para allá ¿Verdad? Habrá que cortar árboles Que sobre Le doy con la piedra Porque Vale, vale Vale Con cuidado aquí Ahora Ahora decidiremos Todo este tema Ay, ¿qué pasó? Vale Que no sé hasta dónde Está la esquina Tendrá que subirme Ir bajando la esquina Hasta que haga así ¡Ay! Me susto al puto caballo Pátate, cabrón Pero Vamos a hacer primero El relleno De este lado De la pared Y el resto Lo terminaremos Venga, va Porque ya es mucho muro Este lado Hay que me caer Vale Piedra Piedra, papel, tijera Venga, bájate Bájate ¿Ya está todo? Vale Vale, espérate Ya tengo una idea Hasta que quitemos Lo que sobra Vamos a hacer Hacia arriba Me voy a bajar aquí A ver O sea, espérate Vale Ah, mira, mira Desde aquí podré marcarlo Mira, mira Desde aquí llego Podré marcar Dónde está la esquina Vale Y vamos rellenando Ya lo que pongamos De aquí arriba Luego ya no Posterá tanto ahí Iremos cortándolo Del árbol Lo que sobre Uy, uy Ya me cae No me va a dejar ¿Qué pasa? Ah, vale Hay un poquito De la de Hop Joder, tú vete Vale Vale Vamos a rellenar esto Porque si no luego Será más difícil De donde aquí llega La esquina Bueno Vamos avanzando En algunos directos Un montón De pronto ya lo tenemos terminado Ponemos los detallitos Que le faltan a la muralla Cosas menores Y ya Hacemos No traigo Hacha, ¿verdad? Ah, sí tengo Y una nueva Más o menos Y corto más No llego No llego Vale, a ver Ya se está yendo el sol Cuidadito No llego Vale Vale Para que quede bien definido Esta esquina Vale, ya se hace de noche tan rápido Espero que alguien vaya a dormir rápido En este momento En este momento Ya Vale Eh Espérate 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 ¿Qué hago? Me pongo aquí algo No Vale Esta esquina todavía puedo hacer Ya cuando esté debajo del árbol Pues ya Oye Ah Creo que no la puse la piedra Ahí La esquina más Va a tener una luz aquí Creo que nadie va a dormir, ¿verdad? ¿Quién está? Eh, Artalón y quién Y Ruiz También No puedo ni pronunciar tu nombre Eh Me voy a dormir Me bajo a lo tonto Y se hace de día Me cago una maqueta Bueno, gracias Quien haya Me acabas de asustar Me acabas de asustar Acabo de perder más años Espérate No, no Deja la hacha Subo esto Bajo esto Cargo esto Dejo el hierro arriba Bajo esto Otra vez me asustaste Te vas a quedar afuera Lo sabes Te joder Te joder Entra vaquita Es tu oportunidad ¿Eh? No Pues te Te queda afuera Vale Esto Va abajo Aquí tampoco No hace falta Que haga una super esquina Aquí ya Esto queda Ahí Está Ah, pero Esto hay que quitarlo Este ambiente Vale Ya quedó Ah, la madera Me la llevo Hostia, que agujerote hay acá Hostia, que Guau, guau Cuidado, eh Esta cueva ya la habíamos bajado No me queda claro Bueno, no importa Hay que trabajar Ahora no es importante Vamos a meterle piedrita por aquí Piedrita por aquí Piedrita por aquí ¿Qué pasó? Piedrita por aquí Esto El matatroncos Uy, está un poco dura Esta manera Vale Va a servir A ver, va para aquí, ¿no? Todo esto Entonces habrá que quitar el de este Ah, espera Le estoy dando con el pico Con razón me tardé Espérate, espérate ¿Cómo va esto? Por aquí Va para acá Eso sí Bueno, esto ya veremos Lo que quitamos de aquí Ok Pues por ahora está aquí Porque Es donde he puesto piedra Así de rápido Y ahora terminamos de rellenar ese lado Y a rellenar A rellenar Súbete Alejo Que ese es un cerdo Sigamos Ahí Me quedé sin piedad Hop Sigamos Lo vamos a probar A ver Si con esta nueva solución Salgo por el otro lado Con esta solución Que me ha mejorado La agilidad de carga De ciertas cosas Si también mejoró En la parte de Fortnite O de plano Con esa actualización De mierda Que hicieron No se envía Tomar por culo Poder jugar bien Creo que pronto Se nos acaba la piedra Y nos vamos a ir Son casi las nueve Ahora España No sé si quiero ir ya Tan rápido No sé Hop Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Ahora Ahora ya no la he quedado Ni una vez Por ahora Que quede así ¿Por qué me salió esto? Que apreté Yip ¿Y esto? ¿Por qué me salió esto? Digamos Uy, aquí hay mucha madera Ahora, ¿eh? Y unas que no están Ni cortadas Ya los voy a Uy, que me voy a caer Debería agarrar De esta madera Y hacer lo que voy a hacer En la parte alta No sé Ya veremos Cuando llegue el momento Queremos hacer también Una puerta de esas Que se abran Con pistones Vamos a ver Si la hacen Molaría Tipo castillo Pero yo creo que Nada más vamos a hacer De un lado Porque Si se han fijado Tenemos dos entradas Y dos salidas Subterráneas Que van a la zona De abajo de la montaña Ahí habrá que poner Otro tipo de puerta Pero la principal De arriba O a lo mejor No ponemos aquí Que nada más La entrada Sea por ahí Yo creo que Hasta sería mejor O a lo mejor Ponemos abajo Un cuadrado Que sea una entrada Tipo castillo Como si fueras Entrar en la montaña Y luego subes Por los túneles Y ya está Es otra opción No sé No ocurre O A ver Si estamos Ya tampoco Para que no Espero que más de animales Que hay aquí dentro Luego los volvemos A colocar A ver Por comida Por ahora No nos preocupamos Los cultivos Están preparados Lo de la carne Pues Vamos A ver Ah todavía Falta No Aquí la muera Ya chinga Hombre Hombre Yo creo que En survival Es la primera vez Que hago un muro Así Una muralla Potente En supervivencia He hecho un montón Digo no Supervivencia Soy en creativo He hecho un montón Perdón En esta Creo que nada más La primera Así grande Porque ni siquiera En el otro Hallcraft ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se subió? Ni siquiera en el otro Hallcraft Llegué a Hacer la muralla Potentes Eran murallas Pequeñas Y lo resto Era la montaña Que hacía de castillo Y no estaba El hechicero Estaba Su hermano Pero oye Coño ¿Qué haces? ¿Por qué me lo conseguiste Arriba? ¿Por qué se subió? Ya se me está acabando La piedra Yo creo que En este lado De la muralla Rematamos Pero hemos adelantado Coño Otra vez ¿Por qué se subió? Hola ¿Dónde se fue? ¿Cómo vamos? A ver Aquí hay que hacerlo Ahora Hace poquito Ayer y anteayer Vi publicidad Del evento Que estuve De la Samsung De Minecraft Haciendo mucha publicidad Pero oye Yo no lo vi En este aspecto Emocionante Repito El primer día Me gustó Las primeras pruebas Luego Se repetían demasiado Y después Los siguientes días Ya me estaba Aburriendo Mortar Y mira que me gusta Pasar aventurillas Cuando voy en ese plan Y no, no Creo que lo adornaron Lo adornaron demasiado En el desastre He visto eventos Así de prueba Mejores Que eso Ahí está Súbete 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 Y mi cama A mi cama Vale Ahora como bajo A ver cuánto me queda Otra vez se vuelve a laggear Ahora No Otra vez Cuánto me queda Ya poquito Pues nos acabamos esto Y nos vamos Pero hemos avanzado Ya estamos cruzando La parte del bosque Que tenemos Mira Fíjate Ah Puta madre Me acabo de caer Me dolió Me acaba de doler Me caí Au Me dolió Es tu culpa Vaca Es tu culpa Me distrajiste Es tu culpa Vaca Mira Ala Ala Es tu culpa Voy y te mato Escuché una araña Ah lo apagué Lo apagué Lo apagué El discord Lo había apagado A ver Lo había apagado A ver Oh Oh A ver 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 Lo había apagado Porque Me aburrió Tenerlo encendido A ver A ver A ver Vale 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 No Si si Está bien Está bien Esto A ver Espérate Como lo hago Para hacer esquina Con esto Eh Espérate 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 A ver A ver Espérate Esto lo pongo así Me voy a acercar Con cuidado Oye Que pasa Porque Porque no me deja Me voy a acercar Un poquito más Con cuidado Bueno Esto Aquí Si Espérate 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 Muchacho Voy a salir De aquí Ahorita Ahorita Voy Voy a salir Un momentito Un momentito Un momentito Ya lo sepa Esto Ya lo sepa Es Hola 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 Mi querido Metal Ya Tiro de la Y que está la muralla Ya está completa Ah si Hace daño el árbol Au Que pasó La muralla Ya está completa Uy no La muralla Ya está completa Uy Para el trabajo No No en esclavitud Eh No digo No Yo no estoy hablando De esclavitud En la zona del bosque Espero he avanzado Hasta ahí La muralla Es bastante Trostro Ok A ver Voy a hacer acá La pirámide esta A ver Mateo Está por aquí Ya Y que te he dicho Pues que te odia Y que vas a morir Que 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 te odia Y que vas a morir Que hoy voy a morir ¿Por qué? Porque lo del cerdo No quedará Impune Dice Lo de que No te he escuchado bien Que lo del cerdo No quedará Impune Es un insulto Ah Ah vale Que te va Te va a hacer Sufrir De la peor manera Muy bien Sí Ya lo sentí Con los animales Con razón Por eso yo Olía Un poquito A eso ¿Sabes? Por eso te estoy diciendo Los animales Que los animales No 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 creo que haya sido Él No dijo nada De eso Pero sí dijo Que tú sí vas a morir Como los animales No Ok Preparados para la muralla Necesito hacerlo de 8 Para la pregunta es ¿Cómo subo? ¿Con esto? ¿O con esto? Bueno te va a gustar Yo lo voy a hacer A ver 1, 2, 3 1, 2, 3 Para que esté aquí Para acá Para Más o menos Para que esté en el medio Debería estar Justamente Hasta donde me alcance Ya terminaré Este rincón Oye ¿Pero por qué Tengo eso ahí? Porque iba a ser escaleras Pero ahora no Las voy a hacer Oye Lo voy a hacer bien alto ¿Qué te parece? Oh Que me iba a caer La torre va a ser bien alta Va a ser de esas torres Bueno ¿Con la torre de pizza? Bueno Algo así ¿Y de qué sabor? ¿De hawaiana? No te miento Cuando digo La torre va a ser bien alta Incluso puedo morir Tranquilo La muerte Solo es el comienzo No me di cuenta Ya me lo estaba acabando No me di cuenta Vale Párale aquí Voy a ponerlo Para que pueda Estoy bajo por aquí ¡Hop! ¡Puera! Necesito ver el video Porque no logro entender De cuánta distancia es O sea Lo había medido De largo No de ancho Ok O sea que Se lo mediste De ancho Pero no de largo Vale Vale Ya sé Cómo hacer Vale Por tu culpa Tenía que perder Por mi culpa Perdón No No estamos en la misa Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Y mi gran culpa Uno Dos No No Si muero ¿Qué pasa? Everybody Ya la hice Uno Dos ¿De verdad He dicho eso Mateo Lo que ha senado Uno Dos tres y que vas a morir entre los tres cuatro uno dos tres a ver uno dos tres sería como un dios y lo tratas como si fuera un cerdo lo que voy a hacer ahora es picar un poquito y ahí lo dejo me voy a dar la vuelta que avanzado este lado es un murellón aquí me cago la leche que luego venga y yo voy a ser la mayor torre de la vida y puedo morir de altura se abre también un chistoso y me hace algo nada me voy a tener un problema que no sabes decir ahora tengo que darle bajada como darle para bajar pues bajándolo no para la bajada siempre bajándolo no estoy arriba de todo me ves ahí donde te he hecho un par de bar para todo a ver no te puedo ver porque gracias a mateo tenemos que tener como si fuéramos de gatos a los de minecraft que no pueden ver lejos mateo las escuchado tenemos ahora a los al hechicero más de gato a gaby el más de gato a todos de gatos no pueden ver más allá de hay una ahí donde tu ves eso largo de ahí ahí es donde yo voy a hacer la grande vale la 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 lana no con la que te acuerdas otra vez vengo a mí casa y empieza en la que estás bueno a ver y no y voy a asegurar tengo de todo lo demás voy a hacer un favor incluso en el aire yo nunca construí una pirámide en el aire que yo sepa de construir una pirámide completa una pirámide con las aberturas como ahora has visto y una pirámide invertida en otro universo pero voladora no entonces que sea tu primera vez voy a quedar aquí con el agua ok hay un problema y es que para hacer esto de altura tengo que hacerlo pero también del otro lado no entiendo por qué vengo aquí a la casa y es donde hay más lácteos oye si no a mí también me pasa lo mismo pero aquí viene y empieza a dar más lácteos y de repente es la maldición del cerdo a ver yo recuerdo cuando empecé en minecraft y me lo dijeron pero hoy en día eso ya no tendría que pasar que si ponías muchas antorchas había lagueo pero es que ahora no debería hablar porque eso ya lo quitaron del minecraft que la que hará eso yo sé que lo quitaron también por la destrucción de bloques sí o sea mientras más bloques hay en la perfección después de ruidito siempre oigo campanita a ver vamos ¿qué he subido? ¿en qué? ¿me puede hacer un favor o no? ¿qué favor? oye estoy escuchando un solo puedes ir a... puedes... no puedes ir a mi excavadora y por favor este... traerme... este... un... ¿cómo se podría decir? ¿me podías traer este... ¿cómo era eso? no me olvidé el nombre esto de bambú que era para construir no sé qué es eso que me dices no te entendí nada no, de bambú que era para construir ¿el bambú? ¿para qué quieres el bambú? no era para construir, ¿te acuerdas o no? eso que se permitía subir o bajar lo tengo en la excavadora la parte bien, bien, bien de arriba pero si yo estoy aquí en la base estoy igual que tú el mismo recorrido lo haces tú igual que yo no estoy aquí abajo organizando dos o tres cosas Artalón se fue mi querido Jesucristo que me habló ¿sabes que Jesucristo me habló? ¿te habló? ¿y la Virgen María también? no bueno Artalón me habló por privado y me dijo tienes que votar para que Pedro gane entonces ya fue nunca te lo iba a contar pero yo te lo confío ah, bueno ¿y dónde vas con esa capa tan fea? ¿qué capa? llevas una capa bien fea estas capas que se regalan en el Minecraft son bien feas a ver a ver, es que estamos en el mismo lugar y me voy a poner a picar un ratito y ya me voy me vas a hacer recorrer todo el camino que ya he recorrido desde el regreso me hubieras dicho cuando estaba ahí y no me has dicho nada entonces ahora vas a caminar y te van a salir músculos en las piernas bajame la voz hombre y te van a salir músculos en las piernas por ir bajame la voz a ver voy a terminar de picar un poco aquí ya me voy a ir a otra cosa a ver es que yo quiero que veas o sea, si tú no ves yo quiero que veas mi construcción de la torre que se ve en directo por eso ¿ya tienes la lava? si, la lava vale vale, ya tengo los andamios o sea, he tenido que ir por los andamios ¿quién? dios mío es que estamos a 20.000 kilómetros ¿eh? para que vayas que me da pereza me da pereza te da pereza rascarte la oreja o sea ¿quién no te da pereza? que me da pereza estar en directo construyendo no, a mí más me gusta la acción por eso prefería entrar una hora antes a otra estar picando para ya no estar picando pero todo mi piedra si, todo mi trabajo pero no estás en directo ahora ¿o qué? no uy, encontré carbón justo lo conectaba pero estoy contigo prácticamente es como estar en directo ah, bueno prácticamente o sea yo estoy en la mitad ¿no? prácticamente ¿en qué momento he hecho alguna mentira? madre mía ¿quién? eres eres la paciencia de la ciencia soy tu aprendiz y no me has enseñado nada me estás enseñando a construir nada más pues para poder hacer magia hay magia de muchos tipos y una es construir hacer algo increíble ¿para qué me va a servir? pues va a servir para ti y ya está para la vida para la vida para la vida dura que ya está dura me voy a picar acá mejor oye un momento que estoy haciendo estoy picando mal es más fácil picar el suelo uniformemente y saco más piedras ¿sí? ¿para qué le pico en las paredes? y encima encuentro cosas que me son útiles ay no qué pereza ahora no me han hecho caso los andamios ¿por qué no se van para arriba? no para el costado yo ahora ya no sé dónde está el hueco creo que es aquí ¿y por qué no se construyen para arriba aquí? yo lo he hecho y sí se me construyen pero no aquí en este universo ah vale era en la pata joder me había olvidado que era en la pata ¿te acuerdas que era en la pata? ¿te acuerdas? no no sé en la pata yo de verdad la primera vez que yo vi los andamios yo nunca supe para qué era utilizar yo una vez ahí jugando de mi móvil otro minecraft lo que era lo que por un día mi cuarto puro andamio porque me gustaba el color no lo usaba como realmente y me gustaba la manera es que es más fácil es en PC ya voy a ir a PC es difícil colocarlo una pregunta de un experto de pirámides ¿cómo hago para que la pirámide esté todo recto? bien bien ¿cómo lo hago? es que yo no yo no hago medidas yo voy ahí voy lo hago ya entonces ¿me puedes ayudar? o sea solamente verlo porque si quieres lo construyas yo estoy construyendo que a ver estoy aquí abajo me da pereza subir hablo por instinto por instinto y te caíste he picado abajo meta he picado abajo y se me han caído todos los andamios son muy muy delicados son muy sensibles necesito que venga alguien de PC si no no lo puedo hacer dile a Mateo Mateo eres un cerdo no mentira Mateo de verdad gracias por siempre invitarme a toda tu serie yo siempre digo sí a ver he dicho que se lo pidas no no que le haga que le des besos de amor yo no le digo nada no le digo nada de eso Mateo fue mi primer amigo del mundo del stream así que hay que tener un respeto yo le tengo un respeto enorme yo reciente conocí en Planeta Nialea bueno yo también pero así organizando bien bien en lo que es la serie pues ya fue con Holcraft ¿cómo? no tiene que tener una mentira a ver te voy a decir la verdad o sea en Planeta Nialea Mateo me invitó a mí no hubiera sido por Mateo sí pero Planeta Nialea era del otro me refiero que así organizando organizando al 100% fue con Mateo fue más con con el tema de Holcraft ah sí pero yo me refiero sí pero Mateo Mateo era un constructor pero Dios y debo admitir que para la juventud que es con la experiencia de Holcraft fuera de aquellos fallos que pasan normales para todos no Mateo es bien está mejor organizado Holcraft que Planeta Nialea o sea que le supera al al Samu ay ¿cómo se llama? tiene que te cuenta lo de Sanseo ¿qué? Mateo y Zuno ya no se llama eso Zuno que no me salía el nombre Zuno no es todo es que estaba a punto de decir el piña pero ese es basado en el zumo no pero no es ninguna broma no sé no si el sorteo es lo de menos pero me refiero que me sorprendió que para la edad que tiene Mateo está mucho más organizado el Holcraft no es es maduro es maduro me ha sorprendido poco a su edad he visto que le han echado ganas a estas cosas escúchame si a su edad se armó todo un pueblo solito en la serie que te he dicho de Roald a los que era un mundo de seguidores y todas las cosas que había ahí era mayormente parte porque él las hacía si 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 yo lo creo Artalon fue obliterado por un por un chillido sónico que es eso no se están en 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 un chillido sónico pero de quien cuando vamos a ir por cierto cuando vamos a ir a leer mi querido Artalon ha muerto por el el lag dice pues cuando por fin termine lo principal Artalon ha muerto por el lag gracias a ver cómo voy eso se pasa por votar por decirme para que vote por a ver espera voy a picar de este hablando de lag mira ahora a mí me está yendo con lag y estoy en plena empezando a notar el lag aún así bendito hasta los que invocan le voy a poner aquí ahora se fue el lag qué pasaría si yo los los pongo a tope saldrían todos de golpe a ver a ver hablan 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 ¿quieres que invoque el poder del hechicero? ¿qué pasó? oye me ha votado el servidor no está permitido volar en este servidor no está como que como permitido volar ¿de qué hablas? no te entendí ¿cómo que volar? me han valido me han valido ¿pero por qué? ¿estás volando? no, pero no es ninguna ronda a ver si entro a ver si entro de nuevo pero ¿cómo que por volar? si tú no estás volando ¿no? es que estaba en la altura con lag ahora sí creo que se iba a dejar de entrar pero me ha salido así no está permitido volar en este servidor pero coño pero si tú no estás volando es que me ha echado del servidor diciendo eso a ver espera voy a invocar el poder el poder del super lag es una hechicería muy poderosa a ver invócalo a ver ya vale vamos a hacer una cosa tú y yo vamos a subirlo los chums lo voy a subir a 71 ¿qué pasaría? hostia hostia no se mueve nada mejor lo voy a ver no la distancia de los chums no pero no se han permitido volar en este servidor metal ¿qué estás haciendo? el poder del hechicero ¿no lo llamabas? toma el poder del hechicero metal estoy teniendo el aje en el aire pero a ver ¿tú estás en Minecraft o en Fortnite? toma no sé escúchame estoy entrando y me estoy echando y me dice no se permitió volar en este servidor yo creo que te has equivocado con tu muñeco y te has ido al Fortnite y en Fortnite no se vuela solamente te tira ¿por eso estás ahí? encontré más hierro que guay si después me lo vas a dar yo tengo el almacén de hierro otra vez no se te ha permitido volar en este servidor ¡que ya lo sé! no, no lo tienes que estar repitiendo acá al rato lo único que estoy haciendo es bajar los andamios todo por construir una bendita pirámide ¿a quién se lo tienes que decir? ¿a tal o no? ¿a quién? no, no es que tengo que bajarme los andamios o sea es porque es que como estoy en el aire el Minecraft piensa que estoy recogida pero díselo igualmente porque los andamios no están prohibidos y tienes derecho a subirte no es algo de Minecraft mismo y con el lag como no me carga que estoy recogiendo los andamios va a estar apareciendo así hasta que no baje pues yo tengo que bajar todo estoy entrando y saliendo y estoy intentando bajar todo lo que pueda y si no voy a tener que venir a ayudar tú uy 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 me está dando eso no quiere porque me has dicho que te va a dar pero ¿ya lo bajaste? sí, sí, sí ahora sí ya ya, ya, ya lo bajé ahora yo lo voy a subir cuando baje voy a subirlos pero de alguna manera por no venirme a ayudar tranquilo pero el hechicero ni se inmuta a ver vale, ya agarré todo esto me subo oh oh agarraré esto y seguimos picando porque de piedra hay mucho demasiada oh pero los picos me van a acabar cuando se me acabe el último pico adiós ok mi vida deja la Shakira tranquila aquí tenemos a Betal Dragón y con su hechicería está causándola les quiere averiguar el porqué de tan pero creo que es por los jugadores de Petro y Java ya me tiene hasta la madre Mateo que dice que hay que solucionar y nada pone a vagar y luego juega en Java ¿por qué te olvidaste de los jugadores de Petro? lo voy a crear le voy a crear una canción de Shakira a Mateo es que Mateo nos traicionó se pasó al lado se pasó al lado Java de la puerta al lado Java Mertal ¿dónde estás? picando ¿pero dónde? en mi mina particular y hermosa ¿en qué parte? en mi mina particular y hermosa y acabas de pasar corriendo me acabo de caer por un agujero mierda ¿cómo me acabo de pasar? me acabas de ver a Vale Cierre perdona que me acabo de que me acabo de a ver si se siente cabri que es que estás haciendo dice Artalon pues está haciendo los poderes los poderes de Wanda voy a bajar los FPS porque siempre lo tengo al máximo de repente eso y yo joder mejor no bajo nada los FPS porque es verdad sale eso de los FPS eso yo lo tengo normal pero eso es lo único que no he tocado nunca a ver ¿dónde estaban? no, no, no no los toques metal metal te lo digo que no los toques está normal mejor no voy a tocar nada no voy a hacer que después me diga no, por tu culpa te va mal yo me he hecho así lo dejo en 30 igual que el OBS o sea que no necesito ¿ya te ha sido? ah, estás ahí a ver metal hay que cantar algo ¿qué cantamos? pues yo no yo no voy a cantar nada porque no sé qué cantar soy metal draco y mis grandes poderes lo voy a hacer a mí me encanta minar conseguir la piel ahí está me voy a todos los universos a veces me encuentro a Wicked a veces estoy con Mateo me llena la cabeza la cabeza pero soy metatracón X X, 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 X entrando yo soy metatracón X y a mí me encanta construir pirámides murallas templos y todo para demostrar mis poderes la 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 no sé si estabas cantando asustándome digo por la canción y por el yo soy metal dracón 1 2 3 4 cada vez que pica está aplicando pica 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 cada vez que pica el año que en la que está devolviendo las piedras ya me estoy encabronando el picacho y cacho y cacho y cacho y cacho y cacho y cacho así se tiraron oa veces oye empieza la que ya empieza la que ya empieza la que ya empieza la que y no se empieza a oír Hostia, 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 que me acaba de pegar en la piedra un laguetazo ¿What? No, yo he sido, yo he sido, de hecho A ver si sientes mi golpe con el lag A ver, ¿hay lag o no hay lag? Sí, sí hay lag, tranquilo Yo no lo he sentido, por eso te vi Ahora se puso normal otra vez Metal, no me va a salir la pirámide ¿Y ahora qué hago, Metal? ¿Algún consejo? Pues que lo sigas intentando Vale No es que no te ha salido, es que todavía no lo has conseguido Sé que es diferente Tienes que seguir intentando No, pero es que hago la pirámide y ya está O sea, el resto es fácil Lo va a ser el lag de la piedra No te preocupes, Metal Hoy en día lo voy a lograr Y si no lo logro, fuera Si estás jugando otra cosa, todo lo que quieras Lo voy a lograr hoy en día Tengo la motivación, Metal Bueno ¿Confías en mí o no confías en mí? Pues adelante, haz lo que tienes que hacer Esa motivación No, te tomo por loco Voy a, voy a de la cama Ya está Ya me quedé A ver, Alexander Por favor Quiero que esté tranquilo Voy a comerme una cena ahora Oye, tengo, tengo, tengo el bioclip Pero no, nadie, nadie va a superar el clip tuyo cuando yo esté cantando Y el Metal Dragon luchando con Gatti Y viene el clip Ya me voy a instalar en PC algunas cositas A ver ¿Y por qué hay una andamia aquí afuera? Dejaste uno aquí en el suelo ¿Cuál andamia? Uno en el suelo ¿Qué? Y hay uno aquí Al lado de la puerta A ver Voy a aparecer con millán mis poderes A la una A las dos A las tres Sí Dejé un andamio Vale Vale ¿Dónde iba a construir? Si iba a construir para acá Mira, estás viendo acá donde va a estar la torre Mira, te vas a estar al lado de aquí, de mi casa Bueno, más o menos por acá Sí, veo niebla porque como estoy a cinco de chuf Veo niebla a cinco de chuf Ártalón, te está llamando ¿Qué? ¿Pero yo qué culpa tengo que decir que me mates? O sea, yo no tengo la culpa ¿También me está en el estímetro? ¿Qué pasó? Que no entendí nada No ¿Ves? Ártalón siempre se acorde a mí Y yo no tengo la culpa Que si supiera dónde estás Te puedo ayudar a matar a alguno Pero no sé dónde vives No sé qué estás haciendo Y no quiero ir Matarte ¿Qué quieres que mates o qué? ¿Pero has visto ese metal? ¿Has visto metal cómo me llama? Me llama Gabriel O sea, cada vez que muere Gabriel Me dedica una Una canción o algo ¿Pero que te echa la culpa? ¿Qué culpa tengo? ¿Qué quieres que vaya? Pero no sé No voy a ir metal O sea Antes sí quería ir A la aventura Pero ahorita no Estoy en construcción ya Estoy en la otra fase Vamos a hacer un super Y luego haremos fiestas Y fiestas Y magia Nada de fiestas Luego Luego ya tocó una mina Que me estás debiendo Desde enero Que no hemos hecho absolutamente nada Bueno pues haremos fiestas Magia Fiestas Fiestas Magia Y mina Y fiestas Y fiestas Magia Y ya está Hostia Pero ¿Por qué se generan esqueletos allá? Y hay luz Y un Uy y un Ender Se murieron Y se murió Ese compa No se está muerto Es un campeón Pero murió 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 Cuidado Metadragón Que hay este Que hay saqueadores Oye Artaron te está diciendo Yo no veo nada Deja de crear Pero ¿de crear qué? ¿De crear de qué? Por eso le estoy diciendo crear ¡Ah! Yo no soy el que creara Es el servicio Servidor Que todo el mundo Me echa la culpa a mí Que es el servidor Que he perdido No sé que dice Que has perdido La voluntad No te salpique Mateo Mateo No te salpiques Madre mía A ver Voy a bajar acá Me voy a pegar Oye Me acaba de dar Pero aquí es una rica De verdad No es ninguna broma Ah si va a ser aquí La escalera Es verdad No salpiques Madre mía Ya esto lo hago Fuera de cámara Cuando no haya gente Porque ahí la Y tengo miedo Que se me vuelva a caer Me voy a tirar Me voy a tirar acá Hostia O sea Me tiro Y me sube de nivel Me pego una hostia Y me suben de nivel A ver A ver Y no sé Y no sé de qué Y no sé de qué me subió Cómete una paloma Cómete una paloma Pero que ¿Qué le pasa? ¿En serio? ¿Qué le pasa? Opa Pero bueno Uy Lo odia Lo odia Lo estamos de amor Al odio Te está declarando La guerra Por algunas razones ¿Pero yo qué he hecho? No he hecho nada Métale Estoy aquí construyendo Tranquilo No sé A lo mejor Porque te ama mucho ¿Tú qué? ¿Te decías cosas buenas De él? ¿Ves? Así termina La guerra Me entiendo El tema de las palomas Divorcio 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 Te vas a divorciar De arte Pero no ¿Qué culpa tengo yo? Estoy a 5-8-1 Estoy haciendo Todas las reglas O sea Si ahorita Le acabo de hacer Una broma Y le tiro Por ejemplo A la lava Yo entiendo Que se amargue O sea Pero yo no genero Lax Hasta tú tienes Lax O sea Con esto ya Ahora en este momento No tengo lax Pero sí He tenido lax Sí Yo también O sea Hay momentos Que yo tengo Y no Si me tiro Me voy a hacer daño ¡Ah! Me viene un saqueador ¡Ay! Un saqueador Un saqueador ¡Ah! Un saqueador Un saqueador Un saqueador ¡Oh! Un saqueador ¡Oh! Ahora que puedo subirme aquí ¡Oin! 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 Ahora voy a hacer bien este muro Voy a responder Es que la escalera Fueron más ¡Ah! Es que si sabes Porque no veía los mensajes Porque ya los silencio el chat Así que ya no puedo ver los mensajes Cállate Dejame el mensaje de Atalon Deja de jugarlo ¡Lo he silenciado! ¿Sabes cómo? ¿Cómo he bloqueado? Lo bloqueo Silencio Atalon Silencio Lo he bloqueado Lo he bloqueado Toma Ahí está Me caí, me caí Todo piensa que es mi culpa ¡Que no es mi culpa, hijo! Y ese compa Ya está muerto Pero metal Tú me tienes que defender, eh Metal, metal Metal Tú me Tú me tienes que defender, eh Porque a ti también te he ido con lazo O sea Que no es a mí Ya, yo sí Y ese compa Ya está muerto Más que no Se ha enterado O algo así Pero que sí entiendo O sea Lo entiendo Entiendo a Atalon Que seguro ha estado con sus cosas Y Y Atalon que es de De Bedrock, ¿no? También Sí, de Bedrock Y Para mí Que Oto tiene lag Y lo ha matado Un monstruo Un monstruo De estos Y Y ha perdido Todas las cordas Y se ha perdido Y ya no sabe Donde está sus cosas Probablemente Ter la situación Pero yo no tengo la culpa De nada O sea Ah, qué susto Me pegó El puto caballo Voy a ir a mi casa Tranquilo No voy a construir Nada Y voy a estar Casa de campo Cuidado Que hay saqueadores En casa, ¿eh? Ya se metieron ahí Quieren hablar contigo No, no Sí No, que se Prepara unos huevos fritos Yo estoy ocupado Si en carne Pero ¿De qué dice? Pero me los vas a devolver Por mis tantos ¿De qué universo? Oye, ¿pero qué? Ay, no Oye ¿Hartalon piensa que voy a trabajar Y que voy a estar pagándole Sus benditos Benditos impuestos? No Ay, no más Mejor me desconecto del Discord No vaya a ser que se dé cuenta Que estamos nosotros hablando en voz Y va a entrar Y yo me voy Y una más Dos detalles A mí me está yendo bien O sea Se ha tenido lag ¿Ves? Pero ahorita Ahorita puedo abrir el cofre ¿Ves? Que no es mi culpa Que es el servidor Ya lo he dicho El servidor no está ¿Y por qué no te echa la culpa a ti? El servidor no está sirviendo Pero metal Ya hablando en serio Fuera Fuera de Juego Fuera de bromas Si ocurre algo en el Discord Defiendeme Que todos están conmigo acá Y a mí Hay a veces que va con lag Y a veces no Que es cuestión del servidor Que no es mi culpa ¿No? Hasta Mateo me ha defendido ¿Eh? Artalon, ten cuidado No Ah, no tengo Me había asustado Hasta que ya no tenía El piso Este Artalon ¿Logra entender tu situación? A ver Artalon se hartó Ok Mucha gente No te preocupes Artalon Ya voy a comprar Ya voy a comprar El juego El PC Y si es eso Pero no se preocupen Estoy ahorrando para comprarme un juego El juego este de Minecraft Tranquilo Artalon Pronto tendrá el poder en sus manos Y se convertirá como He-Man Yo tengo el poder He-Man He-Man Tabra-tan-tan Gabri Tabra-tan-tan-tan Tabra-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ra Desde Eternia No Desde Holcraft Estaba Gabri Con la espada del poder Yo tengo el poder Y Artalon esqueleto Oye Pero te doy cuenta Cómo va esa amor y odio ¿Sabes? Me escribe por privado Para hacer La última vez que votaste Me escribe Gabri ¿Qué hay que votar? ¿Para qué ganen los de Pedro? Pero viste verle cara Y me insultan Ya no le voy a hacer caso Está bloqueado Madre mía Esto parece una telenovela O sea O sea Le he fastidiado Si le he dicho Let's go Voy a hacer la línea Toma por culo Ok Voy a seguir con mi pirámide Que no me jodan Yo voy a hacer La línea esta Y ya me voy Y ya el próximo día Más picado Y más muralla Tengo que desconectarme De alguna manera Y todo Solamente quiero continuar Construyendo esta parte Y yo también me voy Del disc No quiero ni leer Del disc Porque estoy segurísimo De que me explico Por privado Va a decir Que le vendas el alma Pero defiéndeme Me prometes que vas a defender Si me acusan Hombre Si no eres culpable Obvio que defiendo A los inocentes Por supuesto Y tú eres consciente Que no he hecho Absolutamente nada O sea Y si defiendo A alguien que sí Se demuestra que es culpable Y me decía que era inocente Le corto los huevos Yo mismo Pero si estoy acá yo contigo Prácticamente acabo O sea Estoy acá construyendo Una pirámide Aparte ya lo sé Muy bien Que no te estoy mintiendo No, no, no Es que eso lo sé Hasta donde yo se lo sé Necesito un abogado Un abogado Yo hago de juez Pero no de abogado Te pago Te pago Te pago Por construcciones Sí, con cosas Ah bueno Vale Entonces vamos a hacer Un juzgado también Vale La verdad que le voy a proponer A Mateo No, en serio Ok, a juicio A juicio Ártalo No se hartó Bueno, te hartó a ti Ártalo se hartó ¡Ay! Me han botado del ¿Te imaginas? Ártalo Me ha ido ahora Me he ido Y se vuelve a mejorar Ártalo no va a decir Está yendo Está yendo el servidor Al 100% Esta llama Esta llama me está mirando a la cara Y me está dando miedo Pero la verdad es que en esta serie Me estoy comportando tranquilo No he causado ningún tipo de problema Lo único que he hecho es nomás No, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto, he muerto Mejor los sustos Déjamelos a mí Yo no estoy causando nada, señor Vale Estoy bajando nada más Está bien aquí, está bien, está ahí O no Si vengo aquí No, tendré que hacerlo para abajo Vale, eso ya está ¿Quiero bajar? Esto es mortal aquí Me voy a bajar Esto me va a doler Y me dolió Vale, ¿puedes revisar mi torre donde estoy construyendo esto? ¿Si el agua llegó hacia abajo o no? Espérate que estoy un poquito de este lado Y no veo con los chucs bajados Espérate que esto es donde va Ahora yo lo de silencié el chat y nadie me ha escrito nada Ah, no, me sale como que me muerto, ¿no? Sí Espérate No, dice que te desconectaste No, mira el chat, como que me ahogué No, a mí me salió que O sea, acabo de morir Acabo de perder las cosas A mí me salió que te has desconectado nada más Yo también, o sea Ahorita puedo gritar a Arte y decirle Arte, es tu culpa Yo estoy teniendo lag Yo sí Yo sí estoy teniendo lag Y mira, acabo de morir por lag Y no me quejo, ¿eh? Ay, no Antes me quejaba Acabo de cagarla Ahorita me voy a conectar Acabo de morir A ver, ¿dónde está? No, la curva es más para allá Y mis cosas seguro que habrán caído Un poco mis cosas y ya está Pero si tengo bajado los chucs Ah, vale, la esquina estaba aquí Soy tonto La esquina estaba de este lado, ¿verdad? Vale, me equivoqué Vale, la esquina era esto Me equivoqué, me equivoqué Y estuve poniéndolo tonto Corre por rápido Vale, se va para aquí Me voy a tirar ahí Ahora sí Me voy a bajar cortando No, no tengo hecha Ah, ya se me acabó Que dice Yo tengo lag Acabo de morir Y se murió Te llamaba libertad No paras de crear el lag No soy yo No, no tengo hecha Acabo de perder casi todas las cosas A ver, mira, es de espada, me falta, a ver, tengo mi espada de diamante, ve si me faltan cositas, mi escudo, mi escudo no lo tengo Si falta alguien que duerma Yo tengo que recuperar mis cosas Vale, ya llegué Y se mató Este está yendo bien ahorita, vea Sí, ahora sí me está yendo bien, eh Si no me voy en la zona a picar Todo el mundo me echa la culpa a mí Encontré mi escudo y encontré esto, ves, rapidito Y me carga el inventario para coger mis cosas O sea, esto no... De repente es porque he estado en la altura y he causado nada Voy a bajar A ver, termino con esto y me voy Vale, tengo el pico Vale, tengo el otro cubo Esta piedra esa No me hace tanto daño y todo este Voy a poner esta piedra acá Y nada más por aquí Ay, joder, que me equivoco No se preocupen si... Si es con un tema de PC ya voy a comprármelo Son pasivos Vale, a ver, este ángulo es el que me jode Este lado del muro Este lado del muro es el que más me va a joder Porque tiene más ángulos que del otro lado Ah, vale, vale, vale Vale Vale, creo que ya está todo A ver, quiero comprobar Para irme Ya no quiero ir Voy a volver cuando tú vuelves Puede tiempo que juego más horas que... Sí, yo ahora también Ahora sí, así me voy a ir Nada más estoy rematando un detallito aquí A ver, tengo el pico, la pala, el mechero Sí, tengo todas las cosas regulares Tengo dos espacios Pásate, bicho Sí Me voy Me voy para no generar nada Pero yo me voy a ir cuando tú te vas Así que meta Además, quiero hacer esta esquina Que me está jodiendo Del muro Vale, te espero en la casa Y hacemos la miniatura Y ya está ¿Qué miniatura? No, la miniatura de tu guileo ¡Mierda! Me equivoqué de este lado Ah, no, no, no Está bien, está bien Lo hago de este lado No hay problema Nada más me tengo que ver Para dónde me voy Juro que no tengo todo el día A ver, voy a bajarme por aquí Vale, me bajo El árbol de mierda, apártate Vale, apártate, apártate ¡Apártate, árbol! Joder Espera, ¿cómo lo hago este? ¿Así? A ver Ah, vale Que no lo había leído bien Un mensaje de Ata Lo que me he puesto a leer Mientras tú estás saliendo Que yo me estoy saliendo Del mismo server Que no es que yo quiera Yo Yo No me estás sacando del server Yo me estoy saliendo ¿Cómo te estás saliendo? ¿Cómo te estás saliendo? ¿Cómo se hace? ¿O qué? Dice Gabri Los 200 ¿Qué? Los 200 ¿Qué? Que dice Los 200 niveles Me los vas a devolver En material ¿Pero de qué habla? No entiendo nada A ver A ver Apártate, bicho Apártate, bicho Coño Que no me dejas poner Lo último de la muralla Bueno, digo Lo último Esta parte Si le pego Me va a atacar Ah, vale Ya se apartó Joder Con los árboles De los cojones Ahora ya Ni siquiera puedo escribir Ah Ahí está Apúrate Me apuro De la velocidad Que estoy haciendo esto Si no me caigo Vale Este Bueno, este ladrillo No lo voy a hacer Ya me dio pereza Y al próximo día ¿Qué es ese ruido? Escuché algo raro aquí Me acabo de asustar Escuché algo raro por aquí Bueno Me voy para allá Aparte No, mira Ay, me pinché la mierda De tus moras Me dolió el culo Hop Parkour No Ok Ya me voy por aquí Es que con el chuctán bajo No puedo ver el muro de lejos Es lo que me proba Bueno, ya ¿Por dónde se bajaba? Aquí ya Se me olvidó Ah, por aquí Voy a poner carteles Para recordar Dónde están las bajadas ¿Dónde estás? Espérate Estoy aquí En la casa principal Sí No voy a salir No leo No leo discos Hasta mañana Arbó un sermón No sé si está bien escrito O no Y ya le voy a empezar ¿Ves? ¿Me ves bien o no? Ya ves Sí, te veo Pero como que Estás teniendo lag ¿No? Ok Te veo ahí parado Ah, ya está Ah, vale Bueno, me tal Me despido Porque me despido De aquí no entro Hasta que tú no entres a otra Para no generar problemas de la ¿Cómo está? ¿Cómo está? Voy a trabajar El evento El viernes, ¿no? Creo El viernes Hay un evento Creo que es de los nuevos que llegan, ¿no? Con los problemas que va a haber Presión no encontrarme con nada Porque creo que va a ser el viernes Y dice que va a ser en el respawn Teóricamente estamos cerca del respawn Pero yo no recuerdo dónde está Porque cuando yo aparecía Aparecí en la nada O sea, para recordar dónde está el respawn Te hubiera metido un edificio Y dices Bueno, a lo mejor nos acordamos Pero no había nada ahí Pero si tú eres el que crea laje entrando Yo no soy el del lajeado, ¿eh? Al contrario Soy el que voy Y la mayoría de veces mejor ¿Qué tiene que ver El lag Con lo que te estoy diciendo? Que dice Y primero aprende ortografía Artanón Anda Si le estoy escribiendo rápido Ya me voy a ir Ya, pero bueno No le voy a Me da pereces Escribir O sea, no O sea Porque si se va a quejar Luego le hablamos por el list ¿Cuál era para cambiar yo De cámara? Ya se me olvidó A ver A ver No le voy a ir No le voy a ir No le voy a ir Gracias.